Es un placer enorme para mi Como que todo pasó muy rápido y todos nos disperzamos Ya no fui a la fiesta Ya no fui a la fiesta, no suelo Me conozco, ¿no? Conozco mi rebaño, por eso no voy a la fiesta ¿Tú sí fuiste? Yo fui ¿Y estuvo buena? Estuvo buena, sí Tú todavía estás para ir a fiesta Para que la gente te vea y te celebre Oigan, ¿qué es esto de Conejo con Prisa? A ver, cuéntenme Está interesante esta comuna Sí, es como una comuna tal cual Es una compañía que hicimos hace, ¿qué? Tres, tres años Más o menos Estrenamos un proyecto hace dos Que se llamó Manzanas Dirigido por Alberto Lovnitz Y somos cinco chavos Loquillos Cinco loquillos Chavos 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 You know what I mean Nos gusta mucho trabajar juntos Somos amigos antes que nada Y compartimos como inquietudes Y el teatro es algo que nos gusta mucho hacer Yo he hecho más cine que teatro Estamos más en el medio del cine Pero nos gusta mucho el teatro Entonces creamos la compañía un poco Para encontrar el tipo de personajes Historias que queremos contar Está bueno Y en este caso Con Cómo aprendí a manejar Pues fue un tema muy particular Un texto que nos llamó la atención Y nos aventamos a hacer una creación colectiva O sea, no tenemos un director Dirigimos todos los miembros de la compañía Vaya, complicado, ¿no? A ver, complicado Porque por algo se necesita un director en una compañía Digo, dominar de repente los egos de los actores Este, es difícil, ¿no? Cómo logran ponerse de acuerdo Para tener una buena dirección de escena, ¿no? Que se reparten la dirección por momentos Por escenas En realidad sí queríamos que fuera una creación colectiva Literalmente empezamos a desmenuzar el texto De hace varios meses ¿Cuántos meses habremos trabajado? Muchos meses Pero desde el texto Entonces empezamos como a homologar ideas Para llegar ya a los ensayos A la realización, sí De piso ya con las mismas ideas Pero ahí fue otro de Strong, que no creas Sí Yo creo que uno de los aprendizajes fue que Tenemos que tener como una estrategia Justo como lo estás planteando Dividirnos las escenas Lo fuimos encontrando como por inercia Pero no nos lo planteamos Por un afortunado accidente, ¿no? Y otra cosa afortunada es que eso, somos amigos Sí Entonces nos llevamos muy bien Hay mucho respeto también Mucho respeto Están abiertos a la clínica Exactamente Esto es interesante, o sea Por un lado resulta complejo Pero también Por otro lado resulta muy interesante Que jóvenes talentosos como ustedes Se unan en esta especie como de comunidad A favor de seguir celebrando el teatro De seguir produciendo cosas Y no esperar que las cosas les lleguen a ustedes, ¿no? Y también esto de llevar al teatro a otra dimensión A través de este asunto de no necesitamos un director Nos ponemos de acuerdo Caray, la unión hace la fuerza, ¿no? Está bueno Es un ejemplo que ojalá se repita en otras áreas, ¿no? Tan necesarias Sí, la verdad fue muy, muy padre Además el texto Hicimos como muchas veces ¿De dónde surgió este texto? Porque tengo entendido que es la historia de una niña Que aprendió a manejar en las piernas de su tío Así es Así es Así que a mí se me pone los pocos pelos que tengo de punta Los pelos de la barba de punta Ahora tengo que decir que se me ponen los pelos de punta Está buenísimo Pero es terrible, terrible La historia es tremenda Pero Paula Vogel, la autora La cuenta de una manera bastante lúdica por momentos Habla también de seducción Habla de un contexto familiar bastante roto, digamos Habla de cómo estos dos personajes Que son el tío y la chica Encuentran un escape solo entre ellos Lo cual es tremendo Porque es una historia de abuso finalmente, ¿no? Un hombre de cuarenta y tantos Con una niña que va de los once a los dieciocho años Es una historia tremenda, ¿no? Pero lo que es interesante es la manera de contarlo Otra cosa que fue uno de nuestros riesgos Es que somos cuatro actores Entre justo Veintiséis, veintiocho, veintinueve años Hacemos todos los personajes Hacemos todos los personajes Entonces, un poco nuestro planteamiento fue Queremos ser la voz de todos estos personajes No solo de la víctima No solo ponernos en el lugar de la víctima Entonces fue bastante intenso Y la apuesta es muy dinámica Vamos alternando personajes Trabajamos también con un colectivo que se llama Luz y Fuerza Que trabajan con dispositivos análogos y digitales Entonces todo el tiempo hay como una cosa ahí en vivo De iluminación, de proyecciones Que van ambientando todos estos lugares En los que estos dos personajes viven Estas historias tremendas Es una obra oscura por lo que veo ¿No? Es una obra oscura y se ve un poco más oscura Me refiero al texto Aunque es lúdica, pues no deja de ser oscura Es que al final el texto no deja de proponer Una conversación sobre el tema Pero también yo creo que uno de los aciertos Se le deja la reflexión al público al final Yo creo que uno de los aciertos del texto Es que tiene cierta como estridencia Un humor ahí Que también es oscuro Que es con el que jugamos Plantea en el texto original un coro Como una especie de coro griego Y nosotros lo usamos para todo Entonces nos rolamos los personajes En el transcurso de la obra Todos los personajes los hacemos todos Yo hago a la niña Ella, a los tíos Ah, esto es lo que te iba yo a preguntar ¿Es en serio? Eso está interesante también Como desarrollo actoral Muy padre Porque además de una escena a otra Pasas de un personaje a otro Que es víctima, victimario, enamorado, enamorada Pero a ver, no alternan los papeles De acuerdo a las funciones Sino en la misma función van alternando los papeles Y el público no se confunde, no se pierde Hasta ahora no No, parece que la convención logra ser clara Dentro de todo esto Creo que la historia es compleja Pero al mismo tiempo es una historia que es fácil de seguir Oigan, déjenme ir a la pausa comercial Y regresamos para decirle a nuestro público En dónde se están presentando A qué hora, cuándo y hasta cuándo Ya estamos de regreso Aquí estamos conversando muy amenamente Como siempre con Sofía Espinosa y Armando Espitia Sobre esta puesta en escena Que se llama Cómo aprendí a manejar ¿Dónde la están presentando? ¿Dónde se están presentando? Estamos en la sala CCB Que está en el Centro Cultural del Bosque Atrás del auditorio Lunes y martes a las 8 de la noche Hasta el 4 de julio Lunes y martes a las 8 de la noche Hasta el... 4 de julio Ok, eso ya es la fecha definitiva Mira, esperamos tener éxito Y se nos puede extender un poquito la temporada Porque es breve Hasta ahora es una temporada breve Y dependiendo de cómo vayan las cosas Podemos extender Muy bien Y nos quedamos conversando Acerca de que todos interpretan Todos los personajes en la obra Así es Durante la función No es que los estén alternando Una función a una función Durante la función Es algo muy loco Es algo muy loco Ha sido una experiencia muy rica La verdad porque No es un protagonista y el resto Sino que todos Todos pasamos a ser el protagonista El antagónico Y eso es muy padre O sea, sí realmente tienes que Switchear muy rápido Porque además todo el tiempo estamos en escena Nos salimos Es una sala nueva Bastante alternativa Donde no podemos irnos afuera No podemos estar en camerinos Esperando que nos toque Estamos todo el tiempo en escena Todo el tiempo tienes que estar Al tiro Ajá Lo bueno es que son chavos Claro Nos adaptamos Exacto Fíjate que cuando llegó este texto Leímos un montón como compañía Para ver cuál queríamos Y cuando llegó A las cuatro chicas Que me acompañan Y esta compañía Les interesó muchísimo este texto Y yo decía Pero cómo Y también ellas Cómo lo vamos a hacer Porque los personajes Nadie tiene nuestra edad Entonces De lo primero que Que nos pusimos de acuerdo Es que todos queríamos Interpretar todos los personajes Porque ninguno está en edad De ser el tío O la niña Tal Entonces descubrir la manera De poner eso en escena Fue gran parte del trabajo Que tuvimos que hacer Es una pieza muy democrática Es un ejercicio muy democrático De actuación De teatro Es una obra muy democrática Desde su creación Hasta su concepto Sí, creo que sí Su representación Está bueno Hace falta Llega en buen momento Sí Entonces Centro Cultural del Bosque Lunes y martes Lunes y martes Ocho de la noche Ocho de la noche Hasta el cuatro De julio Hasta el cuatro de julio Muy bien Sofí, ¿qué viene? Vas a estrenar Acabo de estrenar Las tres esposas De Wilson Fernández Sí Es una adaptación argentina Completamente enloquecida Muy, muy divertida Estoy con Martín Altomaro Carlos Valencia Leonardo Ortiz Gris Raquel Olmedo Vaya Hay un elencazo La verdad De locos Y yo formo parte De una pandilla De malhoras Que secuestran A un pianista Que cuenta La historia De sus tres esposas Vaya Muy bien Sensacional Está en Blim En Blim ¿No? En Blim ¿Y tú? Y yo no sé cuándo Pero también en Blim Se va a estrenar Diablo Guardián Por fin, ¿no? Sí Por fin esta adaptación Del libro de Javier Velasco ¿Qué haces ahí? Y ahí está Me llamo Lerdo Sí Hago un amigo Compañero de Pig Que es el protagonista Interpretado por Adrián Ladrón Y también está Paulina Gaitán Como Violeta Y Nefasto Feles Es Andrés Almeida Mira Muero de ganas Muero de ganas Por ver esa serie Ya pronto Por el cariño Que le tengo a ese libro Bueno, ¿quién no? Es lo que te ves Yo también Vaya responsabilidad Tienen un peso encima Interesante Creo que está quedando padre Y espero que la vean No sé ¿No tiene fecha? ¿No tienes? Yo no sé Seguro yo sí Pero yo no me la sé A punto de ¿No? Pronto Ya terminaron Ya, ya Ya está hecha Muy bien Gusto verlos Igual Muchas gracias Qué placer Muchas gracias Ahí está Ahí está En Cómo Aprendí a Manejar En el Centro Cultural Del Bosque Lunes y martes A las 8 de la noche Hasta el 4 de julio ¿Ok? Bueno Lunes y martes Lunes y martes